¡Muy buenas gente! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y en este caso estoy por aquí en mi cuenta pequeña, en mi cuenta de Pandakens Porque hace mucho que no les traía video por aquí con mi cuenta pequeña O creo que sí, creo que hace poquito les acabo de subir un avanzando por el laberinto con esta cuenta Pero de todas maneras me hacía ilusión, ¿no? Porque quería mostrarles unas cuantas cosas, quería también abrir unos cuantos cofres Y también hacer un poquito por aquí de P.E.P., de combates en la guerra ¡Ah, cierto! Tengo que hacer mis combates Y pues a ver qué tal me va, ¿eh? Porque ahorita me la pienso jugar a hacer dos ataques del tirón Y vamos allá, vamos a comenzar con todo por aquí Y bueno, pues como pueden ver ya tengo 207 gemitas otra vez Me estoy recuperando un poquito porque, para quien no sepa Gasté unas cuantas gemas mejorando el barco volador para tener 6 ataques Porque aquí en mi cuenta pequeña sí realmente me hacía falta tener 6 ataques en las mazmorras Para pues avanzar un poquito más rápido Porque por aquí no tengo mucha gente agregada que me mande energía Y la que tengo no me manda Así que bueno, pues vamos a hacer por aquí ataques contra estas personas de Akatsuki 10.0 O sea, no es Akatsuki 2.0 No es Akatsuki 3.0 Es Akatsuki 10.0 ¿Cómo se quedan? Eso es otro level Y bueno, pues es una guerra bastante complicada Creo yo Y bueno, pues esperemos ganar Así que vamos a ver a quién podemos atacar Ya me quitaron este Este lo pensaba atacar yo Pero bueno A ver, ¿estará muy fuerte el sonido? Igual y sí A ver, vamos a ver si podemos atacar a esta persona Pero es que tiene 110 110 y 105 Aunque mal runeados al parecer Pero entre sí como que se ayudan Están mal runeados pero entre sí se ayudan Y creo que sí pueden llegar a liar la partida Aquí tenemos una persona bien runeada Aquí tenemos otra persona un poquito mal runeada Pero bueno A ver, 100, 100 y 105 Posiblemente a este le podamos ganar A ver, vamos a ver ¿Qué tan bien está mi equipo? Aunque son runas bastante altas He de decirles, ¿eh? Uf, telita, ¿eh? Telita, 6.000, 6.000 y 6.500 Y por aquí tenemos 6.800 Bueno, creo que posiblemente lo podamos hacer Se viene por aquí Con el buen Yazastur Trampa pestilente La tiene leveleada 3.300 que me quitó Y pues por aquí Yo no la tengo leveleada 1.400 que le quito Y bueno, tenemos al buen espermatozoide Alias Yazastur Que les va a hacer un ser sin cara Y los va a poseer a todos ¿Verdad, Yazastur? Porque eres un crack perfecto Así me gusta, Yazastur Que comencemos bien el día Comencemos bien el día Con este equipo Que es mi equipo secundario No es mi equipo principal Para esta guerra O bueno, Yazastur Si es parte del equipo principal Pero lo puse en el secundario Para que aguante, ¿no? Para tener aquí bastante control Y bueno, por aquí Que vas a utilizar Obsequio ardiente Les digo Es que Lo que son ¿Cómo se llaman? Crampus Como que no sirven muy bien ¿Eh? Sinceramente Ahí tenía que haber comenzado Con sombras congelantes Pero no Utilizó obsequio ardiente Y en este caso Pues me están haciendo ruido Por aquí Espero que no se escuche Demasiado en el video Voy a utilizar Pues algo para quitarles La energía ¿No? Esto Perfecto Para irles desmoronando Un poquito aquí la estrategia En este caso Pues falló en Cabenfis Que es un oponente Bastante a tener en cuenta Porque tiene noqueo Y congelamiento Y bueno Pues vamos a quitárselo ¿Verdad? Vamos a intentar Pues sí Yo creo que sí Quitarle la energía Venga Ahí está Perfecto Le quitamos la energía Y ahorita Este lo va a congelar ¿Verdad? O lo va a noquear Venga Yo sé que puedes Varuna Tú puedes Eres un crack Todos te queremos Perfecto Se los dije Es que Varuna Sí Sí mola Me encanta Varuna Me encanta Porque bueno Su diseño Es bastante genial De Varuna He de decírselos O sea Si ustedes me preguntaran ¿Cuál diseño me parece Mejor de los que tenemos Aquí en pantalla De entre estos tres? Yo les diría que Varuna Varuna se ve bastante Sorprendente Sí, sí, sí Y bueno También tenemos por aquí Al buen Yasastur Que sería el que más me gusta De todos El que más me gusta Es Yasastur De todos los que están En pantalla Porque se ve bastante malote Se ve como un espermatozoide Con dientes Se ve bastante genial Y bueno Por aquí vamos a utilizar Caos reptante Para terminar de quitarle La energía a ese Varuna Y pues poco más ¿No? A ver Ahí está Perfecto Se muere Se cae En fish Este tipo No tiene energía O tendrá Con 19 Para hacerme un ataque No, no tiene Con 19 Para hacerme un ataque Por aquí Por aquí vamos a echarles Un frío polar O lo que sea Para brillo polar ¿No? Ahí está Brillo polar Para congelarlos Y si fallamos Pues tenemos también Por aquí Al buen Que no me acuerdo Cómo se llama Frostbite Frostbite Y ahí está Mis reliquias Este lo terminamos En este equipo Es que no lleva Grupales Para utilizar Y pues No sé a quién Atacar Tenemos por aquí Un cucarachón De estos Que molestan Nivel 115 Más aparte A ver Vamos a ver A quién tenemos Por aquí Tenemos al buen Simniaya Tenemos también A Kihaku Y tenemos A la caperucita roja ¿Verdad? Y que sí O tal vez Alguien más Alguien más Controller En este caso Tenemos también Aquí a Montau Creature Tenemos a Bonnie Park Por si nos hace Falta más velocidad Grupal Pero yo creo que Con la caperucita roja Reventamos ¿Verdad? Y que sí A ver ¿Cuánta velocidad Tiene este Isofax? Tiene 5,928 Tenemos 7,000 Podríamos ganar Aunque tampoco Me gustaría jugármela Duro por ahí Tiene duro Nivel 105 115 Esto podría salir No muy bien ¿Verdad? Venga ¿Pero qué somos Makoto? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo Makoto? Por favor La verdad Es que sí Tengo miedo Porque estos Cucarachones De nivel 115 Pues Se ponen pesados A ver Simniaya Por favor Si todo sale Como tiene que salir Bueno Es que ese ruido Me está molestando Vamos a utilizar Propagandas Descasa Congelamos A todos Bueno En este caso Solamente 2 de 3 Y aquí ya no me gustó Nada Porque voy a utilizar Devoradores de energía Venga Por favor No utilices Devoradores Utiliza otra técnica Monstruo marino helado Congela mi atacante Bueno Dentro de lo malo No estuvo tan mal Congeló a mi atacante Pero Si me dolió Sinceramente Con mi atacante Quiero quitarme ya rápido Esta cucarachota De encima Pero ahorita Está congelada La pobrecita Mi pobrecita Caperucita roja Mira en la tan tierna Que se ve así Tan furry En serio Me encanta Me encanta su diseño Para la próxima Voy a pedir que hagan Dibujos de ella No lo sé Y bueno Tenemos por aquí Al buen Kihaku Que vamos a utilizar Un Katsujiken Para poder congelar Y poseer a todos ¿Verdad? De que sí Ahí está Perfecto Los congelamos Y los poseemos Y pues Ya esto ya está Un poquito más ganado ¿No? ¿No creen? Yo creo que sí A ver Este ¿Qué va a hacer? Nada ¿Verdad? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tenemos por aquí Revolución de no sé qué Y también tenemos Esta de cortina Que le bajaría Bastante a todos Creo que La podemos utilizar O seguimos Controlando aquí Mis Mis fuerzas Porque estoy muy fuerte A ver Venga La utilizo Ahí está Fallamos justamente En el cucarachón El cucarachón No lo tenemos Que quitar de encima Y no se muere Digo No le hacemos nada A ver Por favor Ahorita viene Mi Little Red Furry Cup Y Lo va a reventar ¿Verdad? Y que sí Venga Estamos como que Un poquito Sobrados ahorita Y ahorita En cualquier momento Me dan la vuelta Este equipo No me lo puedo creer Que esté tardando Tanto en esto Ya no me va a dar tiempo De hacer las otras cosas Que quería hacer Quería hacer combates En PvP Quería también abrir cofres Y bueno Pues esto ya está tardando A ver Por aquí les quité bastante Pero tampoco fue mucho Tenemos apropiación de energía Para no quedarnos Sin energía Ahí está perfecto Como se ríe el rey helado Se ríe Y bueno Por aquí Un Katsujiken Que congela Y posea a todos Ahí está perfecto Es que este equipo Este equipo Es a tener en cuenta Estándarte de energía Y bueno Adiós Tetis Todos te recordaremos Como una heroína Y pues por aquí Ah cierto Se podría decir Que estamos Los nuevos Mejores de agua Contra los viejos Mejores de agua ¿No? Tenemos de este lado A Simneaya Tenemos a Albuen Kihaku Y del otro lado Teníamos a Varuna Y a Tetis Tetis sigue siendo Bastante buena Pero en este caso Yo creo que está mejor Mi equipo O sea Teníamos a los mejores Y pues por aquí Tenemos propaganda Escaza de vuelta Y pues ahí está Bastante controladores Que somos Y ahora sí Están congelados Y yo tengo Odea congelación ¿Qué pasa? Que bueno Mira nada más Como los pongo 15 mil Que le quito al cucarachón Y eso que tenemos Una diferencia de nivel Bastante enorme ¿No? El nivel 115 Yo nivel 100 Y se va a morir Así que ¿Qué quieren que les diga? Vamos a utilizar De vuelta Pues no sé Un Kazuchi Y ya terminamos Con este cucarachón Ahí está Perfecto GG Wellplay Y ahora sí Ya hice mis dos combates En esta guerra Ya lo vieron Que estuvo bastante genial Y pues vamos a abrir Unos cuantos cofres Que es otra cosa Que quería hacer por aquí También quería pasarme El mapa de aventuras Porque estoy a punto De llegar al número 94 Que es donde necesito Para activar mi templo En este caso sí Estoy en el piso 90 Venga Y voy a subir a nivel 70 Eso no me gusta nada Pero bueno Vamos a utilizar Vamos a abrir los cofres ¿Verdad? Sí Venga Vamos allá Estoy un poquito a tope hoy Disculpenme Y pues tengo dos cofres de oro Tengo bastantes de plata Pero yo creo que vamos a ir Por los de oro ¿Verdad? Y como pueden ver Tengo bastantes de bronce Y miren nada más Chequense La cantidad de reliquias Que tengo por aquí Tengo 233 reliquias Y bueno Pues eso es bastante A tener en cuenta Dentro de poquito Cuando ya tenga Una mejor generación de comida Voy a ser El más pro en reliquias Por aquí Bueno No lo sé Y vamos a abrir primero Los cofres gratuitos Que en estos cofres gratuitos Salen a veces épicos Raros Salen De todo Así que Estos son como jugárnosla De hecho pueden tocarnos Igual reliquia de plata Y no me acuerdo Que otras cosas Runas y comida Ahí está Tenemos una pócima curativa Una reliquia de bronce Yo creo que nos alegra la vida Y tenemos estos cofres De runas del 1 al 6 Y estos cofres Que son bastante patéticos Que solamente te pueden tocar Runas de nivel 1 Y de nivel 2 Pero bueno Vamos a empezar por aquí a tope Voy a abrir 6 cofres de bronce Tampoco voy a hacer esto Tan cansado Y pues voy a abrir Solamente 6 de bronce Vamos a abrir 6 de plata Y los 2 de oro A ver que nos toca Que espero que nos toquen Cosas buenas Porque en de oro Tengo muchas esperanzas Que me toque Un estandarte de carga Que me toque Una máscara curativa Sí, sí, sí Cosas así Cosas que me puedan servir Como la otra vez Igual que tuvimos Con mi cuenta grande Que ahí también me tocaron Cosas buenísimas Puras cosas buenas Me tocaron Y ahora va a ser Al contrario Puras cosas malas ¿Verdad Makoto? Posiblemente A ver Tenemos por aquí Que ya abrí los 6 Abrimos 6 de plata Que de plata Las trampas Es lo único Que creo que me llama La atención Todo lo demás De plata Como que no Igual Tal vez alguna Alguna pócima Que no he checado Muy bien Las pócimas de plata Tal vez también Valga la pena Ah, cierto También la máscara de energía Creo que también Vale la pena subirla Y aquí se los voy diciendo Porque mucha gente Luego me pregunta Makoto ¿Qué reliquia de plata Me recomiendas que ranquee? ¿O qué reliquia Me recomiendas que ranquee? Tengo estas Y cosas así Pues por ahí Se las voy diciendo En este caso Pues creo que La máscara de energía de plata La trampa pestilente Y poco más Y tal vez una pócima No estoy seguro Y bueno Pues vamos ahora sí A lo bueno Vamos a abrir estos Cofres de oro Y pues esperemos Que haya suerte Suerte y no justicia Uy No me lo puedo creer Escudo revitalizado Es mi segundo escudo Revitalizante aquí Y tampoco les diré Que es una mala reliquia Porque sí suele funcionar Y a nivel bajo Estoy seguro que Sorprendería bastante Una estrategia Con escudo revitalizante Pero bueno Vamos a ver Si tenemos más suerte En esta ocasión Último cofre de oro No voy a pedir No voy a pedir que me manden Su energía Guárdenla para ustedes Para que estén Suficientemente descansados Y bueno pues Puedan hacer sus labores ¿No? Pero Espero tener suerte Venga Ahorita va a pasar Que voy a necesitar Su energía Que sí Debía de haber pedido Su energía Bueno Tenemos la estrategia completa Pócima de regreso Y escudo revitalizante Ambas hacen Un muy buen juego Sí, sí, sí Pero pues No era lo que queríamos Sinceramente Yo esperaba Un estandarte de carga Como les digo Una máscara curativa Un estandarte de carga Me hubiera hecho un bien Aquí en mi cuenta pequeña Pero bastante Madre mía Yo que quiero llegar A legendario En esta temporada Y parece ser Que no va a ser posible Y bueno pues No sé qué reliquia Voy a subir de por aquí En serio Si me hubiera tocado Algo bueno Lo hubiera subido de nivel En este caso Como pueden ver Ya tengo dos pócimas De regreso Y también tengo Otras reliquias de oro Estas no son las únicas Reliquias de oro Que tengo Tengo por aquí Para mostrarles Otras cuantas más Tengo otro espadón De estos Tengo un escudo De estos Y poco más Como pueden ver Mis reliquias de oro De hecho Esta creo que va a ser La que voy a terminar Subiendo un poquito más Porque está a nivel 16 Y ya quita Bastante energía Esta Esta reliquia En serio Da muchísimos problemas Y mucha gente No se le espera Pero no se le espera Y menos a mi nivel Que yo tenga esta cosa Así que bueno Voy a subirla por aquí Un poquito Para que la vean Y ya me está costando Toda la vida Subirlo Me está costando Demasiado Estarlo subiendo Y la quiero dejar En nivel 20 Ahí está Nivel 20 760 mil De comida Simplemente para que Ustedes vean Aquí como me gasto Mi comida Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Aquí viéndome Pelear en la guerra Dos combates Bastante suculentos Y también abriendo cofres Que bueno En este caso No fueron los mejores Pero yo necesitaba Un poquito de su energía ¿Verdad que sí? Sí Eso es lo que pasó Así que Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Voy a tratar De traerles más videitos Con mi cuenta pequeña Porque quiero Seguir subiendo por aquí Con mi cuenta pequeña Y muchas veces La dejo de lado Así que bueno Sin más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chao